Yo sé que tus amigos bastan y siento que ya no te importan más de mí Que a tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, ¿ves? Yo sé que esa mujer a quien me das, no queda más, quisiste dar Se atreve a contar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Ah, 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 ah Tal vez yo te voy a firmarme, no llenarte más, tal vez yo te voy a firmarme, no llenarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad, que tu vida es un romance y paz No sé que entre dos veces no está corriendo más No sé si te cuenta con las cumplidas que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, mi destino te amará jamás No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!